Bueno, y vamos a empezar con todo lo que está pasando en KQP con nuestro compañero Alex. Y hoy hablaba el ex obispo, el ex arzobispo Asunción, el obispo de mérito Valenzuela, Edmundo Valenzuela, con un discurso, con una coincidencia notable con lo que es en este momento la campaña del movimiento honor colorado dentro del partido, dentro de la ANR. Va a decir, el discurso cartista. Pero ya nos va a contar Alex sobre esto, Alex. Sí, Luis, muy buenas noches. Asimismo, en el último día del novenario de la Virgen de KQP, el Monseñor Edmundo Valenzuela habló referente al tema educación. Y comenzó hablando referente a este proyecto de transformación educativa, un proyecto que trajo muchísima polémica dentro del entorno de los grupos de padres y asociaciones también de padres. Y dio una lista de cuáles son las palabras o términos que preocupan a la iglesia. Y es por eso, por ello también digo bien que solicitó que dichos términos sean estudiados minuciosamente y que todos los asuntos tengan que ser aclarados porque hay muchas dudas todavía. Y en lo que refiere justamente a esta ley de cooperación de la Unión Europea, que como sabemos brinda fondos no reembolsables para la educación, el Monseñor dio un mensaje que llamó mucho la atención, Luis. Vos mismo lo dijiste, de que coincide realmente con el discurso también de sectores políticos como el cartismo, ¿verdad? Primeramente alentó a que los senadores deroguen esta ley, ¿verdad? Para que ya no reciban estos fondos que van directo a educación. E incluso también felicitó a los diputados por haber escuchado a estos padres preocupados por el futuro de sus hijos, según mencionó también. Y que ya dieron esa media sanción para derogar esta ley. Es decir, una ley que si se deroga puede dejar a miles de niños sin kits escolares, sin la merienda escolar. Realmente llamó poderosamente la atención lo que Edmundo Malenzuela mencionó en la mañana de hoy aquí, en el último día del novenario de la Virgen de Cácupe. Podemos escuchar justamente lo que mencionaba el Monseñor. La Agenda 2030 introduce, por ejemplo, terminologías como igualdad de géneros, empoderamiento de las niñas, enfoque de derechos, ciudadanía global, interculturalidad, inclusión, no discriminación. Que debido a la orientación discursiva que ha tomado las Naciones Unidas, la ONU, sobre todo desde las conferencias de Cairo, sobre desarrollo en mil novecientos noventa y cuatro, donde expresaron los derechos reproductivos ligados al aborto, y de Pekín sobre la mujer, en mil novecientos noventa y cinco, donde hablaron del género como constructo sociocultural cambiante de la sexualidad desarraigada de su dimensión biológica, y desde la publicación de los llamados principios de yoga carta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual y a la identidad de género. Es inaceptable la colonización ideológica que se nos quiere imponer. Felicitamos desde aquí a la Cámara de Diputados, quienes, escuchando el clamor de los padres de familias, sus motivaciones auténticas, no partidarias, por solicitar con firmeza y argumentación abundante y adecuada la derogación de esa ley seis mil seiscientos cincuenta y nueve barra veinte a petición de leones luchadores, educadores de sus hijos, movidos por la dignidad de la persona del niño y de la niña y decididos por una educación en valores en contra del adoctrinamiento de toda ideología que promueve la obsesión de la sexualidad, del hedonismo sexual y la perspectiva o ideología de género como construcción sexual independiente de la naturaleza. Qué bueno que hoy el Senado también escuche estas motivaciones y busque otras fuentes de sostenimiento a la merienda escolar y a los kits que no pueden faltar para incentivar el Estado, el estudio y la excelencia entre los ciudadanos más pobres de nuestro país.